¡Bienvenido! Número ocho por el centro, fallando a Holton y Oblak a Petkovic. Difícil poner... De McGrane a Billy Brevner, al toque de Douglas. Opción excepcional, otro pase a Jordan, la devolución a la clavada de... ... verdadera realeza por el pelirrojo peleador Billy Brevner, que matara Brevner. Han roto bares vidrieras, han enredado a macanazos... ... le oyó decir a Chimovic, ahí está Chimovic. Todavía Oblak, ¡turdazo! ¡Qué lindo! Mundial, Escocia juega su tercero, Jardín, en una horadación... ... y una oportunidad inmensa para el equipo. Hombre mundialmente famoso. A Eduvich, y ahí Douglas quiso meterle centro. Una clavada que ha hecho al sólido Haze. Le han pegado de todos los favores, le pegó de todos. Slow jugó el primer partido contra Zaire. Y cree que por eso solo notaron dos goles. Jordan ahí clavando. Buscando su calificación. Petkovic avanzando al callejón del área. Douglas cargando sobre él. Petkovic diagonal hacia atrás. Lugar 14, 1958. Fue un empate en todos los mundiales. No han podido ganar. Hasta Paraguay les ganó dos goles a tres. Y dije hasta... ... enganchando y van... ... Bullián, Bullián falla y clava Douglas. Vi que freno toque, no llega Jordan. Oye... Pero si me dicen alguien que esté jugando mejor fútbol que Scoti en el grupo. No se los voy a creer. Afirmen que... El trazo largo. Vean que control de pelota por Douglas. Estrelló sobre los defensores. Bueno, llegar a una Copa del Mundo es siempre una cosa maravillosa. Es de los célticos de Glasgow. Los más importantes en la Copa del Mundo. McRain, Bredner. El toque de Douglas a Douglas. Este hombre que se resbaló. De una empresa y acaba de decir... Este es un fútbol de primera clase. De primera intención. De cortes preciosos. Ver esa maniobra de Douglas. Es de este hombre que acaba de despejar. Se refiere manejando su pelota. Los de blanco. El equipo nacional. Borde. Hay relevo en las jugadas. Con relación Douglas. Pitch. Tres goles en el mundial. Ya uno de los máximos goleadores de la historia de Yugoslavia mundiales. Douglas. Tocándola. En el extremo. En el centro de Jardín. Solamente Jordan hizo una pared. Pero no pudo clavar el hombre por el lado izquierdo. No pudo clavar. Perfecto. Este hombre que persigue la jugada. Y que pelea todo Douglas. Peleando con Pach. Exactamente. Era el minuto 89. El gol que hizo que entraran. También hay un cambio por el equipo.